Hola amigos cósmicos, bienvenidos a esta meditación guiada. Mi nombre es Eric y te guiaré para que te sumerjas en lo más profundo de tu imaginación. En esta meditación haremos todo el proceso que se vive en un viaje astral. Desde que te relajas hasta que viajas, el día de hoy nos adentraremos en los confines del espacio. Esto estimulará tu mente hacia el viaje astral y dejará en la memoria del subconsciente esta idea de salir al plano astral, sembrando la semilla que requiere tu mente para vivir esta experiencia única. Te recomiendo que realices estas meditaciones por la noche, varias veces a la semana. Ayudará en tu proceso. Te lo recuerdo, solo sígueme con tu imaginación. La idea es estimular tu mente. Hoy exploraremos el espacio. ¿Estás listo? Vamos a comenzar. Ponte lo más cómodo posible, de preferencia acostado boca arriba. Cierra tus ojos. Comienza a relajarte totalmente. Una vez en la posición más cómoda, no te muevas y comienza a sentir tu respiración. Relájate. Siente tu respiración como entra por tu nariz, llena tus pulmones y sale el aire lentamente. Ahora vamos a comprobar nuestro estado de relajación. Relájate. Concentra tu atención en los pies. Si hay una tensión, suéltalos por completo. Pasamos a los tobillos, pantorrillas, rodillas. Asegúrate que están totalmente relajados. Piernas, cadera y cintura. Relájate totalmente. Abdomen, pecho, hombros, brazos, manos, cuello. Barbilla, labios, lengua, ojos, párpados, cien, toda tu cabeza. Siente cómo incluso se relaja tu cerebro. Tus pensamientos se detienen. Ahora te sientes muy relajado y confortable. Siente cómo vas cada vez más profundo. Voy a hacer un conteo regresivo. Y tú vas a estar más relajado, cada vez más profundo. Cinco. Cuatro. Tres. Estás muy relajado. Dos. Uno. Continúa escuchando mi voz. Sabes qué va a suceder. Realizarás un viaje astral esta noche. Ahora mantén la idea de salir al plano astral. Cuando estás a punto de quedarte dormido, luego de unos segundos recobras la conciencia. Pero esta vez te sientes algo extraño. Imagina cómo te sientas a un lado de la cama. Observa tus manos. Notas cómo ellas están transparentes y con un brillo azulado muy peculiar y brillante. Estás fuera del cuerpo físico. Ponte de pie. Hazlo lentamente. Parece como si flotarás y te desplazas suavemente como si fueras una nube. Es una sensación extraña, pero agradable. Hazte consciente. Estás en tu cuerpo astral. ¿Qué harás esta vez, ahora que te encuentras en este momento valioso? Tienes un deseo enorme de conocer el espacio. Siente cómo comienzas a elevarte hacia el cielo. Lo disfrutas cada vez más y más rápido. Cruzas las nubes y te elevas mucho más. Comienzas a ver el sol de nuevo y el cielo azul comienza a tornarse oscuro mientras te elevas más y más. De pronto te encuentras en un nuevo entorno. Completamente silencioso. Estás en el espacio exterior. Puedes ver la tierra y a un lado el sol. Es un paisaje único y hermoso. Contémplalo. Después llega a tu mente. Siente la luna. Quieres conocerla. En cuanto lo decides, sientes como un jalón hacia adentro de ti. Y en un instante te encuentras frente a ella. Contemplando así los tres astros. La luna, el sol y la tierra. Ahora, has decidido ir más allá de las estrellas. ¿Te gusta la sensación de viajar rápidamente? A tu mente llega una idea. Este es de conocer alguna otra civilización en los confines del universo. En el momento en el que lo decides, de nuevo sientes ese movimiento interno que te sumerge en un túnel de luz que te lleva a una velocidad realmente inimaginable, tan rápido que casi es insostenible. Pero lo logras, te encuentras frente a un planeta, se ve lleno de vida, acércate más. Acércate un poco más. Comienzas a ver todo su entorno. Su tierra es de un tono claro, como arena blanca brillante, y el cielo es de color púrpura. El cielo es de este color, porque puedes ver dos soles, uno más grande que el otro. La combinación de su luz hace que luzca de esta forma. Puedes ver la vegetación, que en su mayoría es de un color verde lima. Es un paisaje hermoso, perfecto. A lo lejos, al parecer, se encuentra una ciudad. Acércate. Es increíble. Puedes ver una raza humana muy parecida a la de nosotros. Solo que son más grandes y tienen una piel de color púrpura, muy suave, combinada con un color parecido al de nosotros, los seres de la Tierra. Parece que ellos no pueden verte, pues te encuentras en el plano astral. Hay gente caminando, niños jugando, algunos otros trabajando. Pero todo el entorno es muy feliz y apacible, agradable y tranquilo. Todo el entorno es un ambiente de prosperidad. Todos se saludan, sonríen. Incluso algunos de ellos parecen entenderse sin siquiera hablar. A lo lejos hay una persona. Obsérvala. Acércate a ella. Tiene una cara hermosa y muy amigable. Obsérvala detenidamente. Ella te observa y te sonríe amablemente. Ella te observa y te sonríe amablemente. En ese momento sientes un tirón en tu espalda. Es momento de regresar. Rápidamente te sumerges de nuevo en este túnel de luz a una velocidad increíble. Seguido de esto, te encuentras en tu cuerpo físico de nuevo. Ahora puedes sentir una vibración muy fuerte de arriba a abajo. Que poco a poco se va volviendo más suave. Te produce una sensación de júbilo. Estás muy emocionado. Observa cómo poco a poco recuperas tu movilidad. Has experimentado un viaje astral consciente y viajado por el inmenso espacio. Cuando lo desees puedes recuperar tu movilidad lentamente. Gracias. Y nos vemos pronto. Mañana. MEN. 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 HAI. Amén. Amén.